Investigación en las piscinas de Castelnou Cuando el río suena, agua lleva, dice un dicho popular. Por ese motivo, después de informarnos, decidimos hacer una visita nocturna a esas impresionantes piscinas. Construidas en la década de los 60, cuando las instalaciones deportivas brillaban por su ausencia en el Vallés, fueron un gran éxito en la década de los 70, albergando cientos de bañistas procedentes de toda la provincia. Como todos estos grandes complejos deportivos, no está exento de tragedias. En agosto de 1971, un bañista realizó un salto desde el trampolín de 5 metros, cayendo desgraciadamente sobre todo bañista. Murieron los dos en el acto. Esta noticia salió reflejada en el periódico El Caso, número 975, del 29 de agosto de 1971. Diez años después, otra bañista, en este caso una niña de 10 años, también murió. Esta noticia, curiosamente, también salió publicada un día 29, en este caso en la edición 64.027, del diario de Barcelona, 29 de junio de 1981. El principio de los 90 fue también el final de estas espectaculares piscinas. En agosto de 2001, la revista Interviews se hace eco de unos supuestos testigos que aseguraban ver luces y escuchar voces dentro. El 5 de septiembre de 2013, varios componentes de GRV y nuestros amigos y colaboradores de Buscadores del Misterio nos reunimos en el enclave para realizar una pequeña investigación de campo. La primera impresión que tuvimos fuera, un sitio tranquilo, pero pronto cambiaríamos de opinión. Cientos de pequeños vestuarios eran el lugar perfecto para grabar. El cambio sucedió al introducirnos en las primeras salas. Nuestras grabadoras no tardaron en captar las primeras voces. Estas grabaciones y algunas más podéis escucharlas en nuestra página de Facebook, GRV Paranormal Zone. Durante toda la investigación escuchamos golpes y sonidos de arrastre. Cuando nos dirigíamos hacia el sonido, sonaba en otra dirección. Parecía entretenerle, tenernos mareados. La investigación continuó hasta encontrar un gran guardarropa, donde decidimos realizar una sesión de escucha. Durante dicha sesión, la videocámara funcionó correctamente. Justo al empezar la nueva grabación de psicofonías, curiosamente la videocámara perdió su enfoque, siendo completamente imposible enfocarla incluso reiniciando el equipo y cambiando de batería. En varias grabaciones desenfocadas se registraron anomalías. Finalizamos esta investigación llegando a la conclusión que este peculiar enclave facilita la captación de evidencias paranormales. GRV Paranormal Zone ¡Gracias! 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 No, tú te has acercado cuando has dicho que he sido yo que has dado los pasos para atrás! ¡Gracias! 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 Es que no dicen nada!